Aplausos Y son Maravillosas Y sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando De inquietud No No le puedo llamar Amistad A la forma En que me miras A ese mágico Y tenue fulgor Que se enciende En tus pupilas No le puedo llamar Amistad Y aunque tú me lo pidas No le puedo llamar Amistad Porque es mentira Pero el destino Ese maldito destino Marca un camino Dos Que nos tortura Uno para acá Y el otro para allá Y entre mis brazos Y entre mis brazos Quedó El espacio Y entre mis brazos Y desde entonces Te estoy buscando De veras que sí Para decirte Y que me temo Como un niño Cuando te fuiste Me quedé llorando Tiemblas Tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Voy viviendo Y ya de tus mentiras Y mira que fueron muchas Sí señor Sé Que tu cariño No es Sincero De veras que sí Sé que mientes Al besar Y mientes Al decir Te quiero Te quiero Para mentir Una vez más Te resigno Porque sé Que pago Mi balsan De ayer Te besaré Las manos Como el rosillo Besa los lirios Te besaré En la frente Con tibio beso Del corazón Y bajaré Mis labios Hasta los tuyos ¿Dónde me espera? El beso más ardiente El beso intenso De la pasión De la pasión Te besaré Con ansias Con fiebre loca Queda tu boca No contaré los besos Porque no hay cifras Hasta mil En el besar En el besar En el besar Y así Seguir viviendo Seguir besando Seguir besando Seguir besando Hasta que el sueño Venga Y luego en sueños Y luego en sueños Besarnos más Y luego en sueños Y luego en sueños Tan grandioso Grande en todo Grande la orquesta Grande el set Grandes son los técnicos Grandes Los camarógrafos Los camarógrafos Son grandísimos Miren siete pies Los camarógrafos Miren siete pies Cada uno Ay que divino Y los acenófragos ¿Qué? También son grandísimos También son grandísimos Lo único que es chiquitico Aquí en el show este Soy yo Ahora Yo como soy pequeñito Siempre vivo Bajo aquel dicho Que dice Barco grande Ande o no ande Ay que bien Pero mira La verdad es Que tú y yo Somos iguales Y si no que lo digan Los televidentes ¿Verdad que estamos iguales? Porque yo soy muy grande Y muy alta Y me siento Preciosa de grande Preciosa de bella Preciosa de alta Preciosa y divina de todo Y preciosa me siento De estar contigo aquí Porque tú y yo Somos preciosos Del mismo tamaño Somos del mismo tamaño Igualito Fíjense ustedes señor Ay que lindo son Lo único Lo único que pasa aquí Es que hay tremendo cajón Miren para acá Ay Damas y caballeros Olga Quillón El que se fue No hace falta Hace falta El que vendrá En el juego De la vida Unos vienen Y otros van Te fuiste por Cuenta tuya Buscando ambiente Mejor Hoy tú estás arrepentido Pues tu puesto Se ocupó El que se fue Mira no hace falta Hoy yo me encuentro Mejor Yo sigo siempre Siempre en el goce Pues el del ritmo Soy yo A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce Que el del ritmo Tú eras tú A mi no me importas tú Ni diez miles como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo No eras tú A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo No eras tú En el juego de la vida Unos vienen Y otros van A mi no me importas tú Ni diez miles como tú A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce Ni diez miles como tú Ni diez miles como tú A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo No eras tú Yo sigo siempre en el goce A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú